Si tú fuese en la candela yo me quemo Contigo me vuelo, me hay sin freno Si tus labios tienen el veneno Yo lo probaré Contigo pa' lo malo y pa' lo bueno Y aunque no estemos Yo te seguiré Porque tengo que aceptar Que no paro De pensarte Porque tú eres la que me gusta La que me mata La que me parte Y aunque a veces nos peleamos Todo por culpa del orgullo Tú sabes muy bien que tú eres mía Y yo sé muy bien que yo soy tuyo Porque tú eres la que me gusta La que me mata La que me parte Dice, dice Yo no sé lo que tú me hiciste Creo que tú me llevaste Pa' mí que me hiciste un hechizo O me tiraste un amarre Porque no es normal Porque no es normal que cuando te veo Yo me siento en el aire Contigo quiero una película sin final No quiero que sea un trailer No sé lo que te siento Oh, 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 oh Yo sé que a veces peleamos Oh, 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 oh Y en el fondo nos amamos Y que tengo que aceptar, que no paro de pensarte Porque tú eres la que me gusta, la que me mata, la que me parte Y aunque a veces nos peleamos, todo por culpa del orgullo Tú sabes muy bien que tú eres mía, y yo sé muy bien que yo soy tuyo Porque tú eres la que me gusta, la que me mata, la que me parte Si lo hacemos, que se note Volvió de estudiar en Colombia a Laila sin nada que hacer El año se le hizo largo estudio y cumplir su deber En llamada a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos enfadada Se le escapó un te quiero, a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos de verano La playa de la mano, yo beso sin te amo Haciéndola tan tarde pa' levantarlo temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que lo miramos Escuchando esta canción, haciendo ochenta cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos enfadada Se le escapó un te quiero, a la que no quería nada No hay chance